Buenos días mi gente, hoy es domingo, domingo 14 febrero, día del amor y la amistad, aquí estamos con mi media naranja, estamos festejando el día del amor y la amistad, venimos a Death Valley, apenas vamos en camino, nos faltan 100 millas para llegar, ahí andamos, quiero decir algo, les deseo todo el amor del mundo, sean felices siempre ante las adversidades, teniendo amor tenemos todo, el amor de Dios, de la familia y de todo el ser vivo, feliz día de San Valentín, los amo. Este fue nuestro paseo por Death Valley, nos fuimos a festejar el 14 de febrero y este de verdad es un paseo 100% recomendado, hicimos alrededor de 450 millas, viaje redondo, para poder atravesar todo el desierto, entramos por el área de California y salimos por el área de Nevada, rumbo a Las Vegas, aquí es muy importante llevar el tanque lleno de gasolina y aquí como 100 millas antes de entrar a Death Valley está este pueblito que se llama Stables Valley, ahí pueden parar y echar gasolina, es recomendado siempre asegurarse de tener la suficiente para poder entrar a Death Valley, no quieras quedarte sin gasolina en medio del desierto, así es que si les sirve ese consejo, tómenlo, les vamos a compartir nuestro paseo por Death Valley. Así está la entrada, estamos como a 50 millas para entrar a Death Valley, pero ya se puede ver la hermosura que hay por aquí, miren nomás. Miren nomás, pónganse a esta naturaleza divina, diferente, puedes decir y que le ves a estos cerros, eso es la hermosura, hay que disfrutar tanto de las plantas de la ciudad como de las flores, hasta de estos cerros tan hermosos de colores, hay mucho mineral para acá. Miren nada más, veníamos por la, manejando la carretera porque allá veníamos de allá arriba y viene en curva, pero si te vienes despacito ya puedes parar aquí, pones tu luz, ahí hay varios, hay como tres lugares para pararse, para que puedas detenerte a ver esta belleza que hay por aquí, miren. Gracias. Sí, aquí está la carretera es de color rojo, pintada roja. En este recorrido es importante ir viendo para todos lados porque hay animalitos que te puedes encontrar como tortugas gigantes, burros, coyotes, zorros, que puedes retratar. Y en esta ocasión, pues corrimos con la buena suerte para retratarlo con unos animalitos. Bueno, aquí en el paseo también nos encontramos burros, miren nomás. Y no digo por los señores. Rosina, miren, está preparada para darle. Vamos a ver. Cerca. Hello. En realidad no sabía que nos iba a tocar la oportunidad de encontrar animales. Sí sabía que había, pero no sabía cuál era el porcentaje de probabilidades de toparnos con unos. Nos encontramos con estos bonitos burritos y vimos que las personas que estaban ahí pues les estaban dando a comer. Les estaban dando zanahorias, entonces nosotros no traíamos zanahorias, al parecer ellos ya sabían que había este tipo de animalitos. Pero improvisamos y Rosina se puso a cortar unas manzanas para darles a los burritos que yo creo que sí les gustaron porque cambió el menú. Ya les tocó algo diferente. Sí, nos bajamos a ver los animalitos, pero siempre pues con cuidado, ¿verdad? Como había gente pues pensamos que estaba bien para bajar y convivir, interactuar con los burritos. Pero si hubiese sido quizás unos coyotes o zorros, no creo que nos hubiésemos bajado a darles de comer. Ya es otra historia muy diferente. Pasamos unos minutos ahí conviviendo con los animalitos, nos tomamos unas fotos, un poquito de foto del paisaje. Y después ya seguimos nuestro camino para poder entrar al desal. Cuando vengan para acá hay que planear bien el viaje, tráiganse un buen mapa, direcciones, porque los celulares no funcionan acá. Quizás en el hotel puedas agarrar wifi, pero es muy lento. Así es de que vénganse preparados y sépanse la ruta que van a tomar. Pues miren, andamos por acá. Le había dicho yo a Rosina, ¿qué hacemos para festejar el 14 de febrero? El Día del Amor y la Amistad. Dijo, pues vamos a caminar al desierto. Y aquí estamos, en el desierto. En las dunas del desierto. Las dunas de arena de Death Valley. Muy hermosa. Hasta donde alcancen a llegar, tus ojos hay arena. Es como en el desierto. Y aquí llega uno hasta donde te den los pies porque está de la chingaca, mira. Y ya para allá, miren, apenas vamos. Y apenas llevamos un poquitín ahí. Vamos entrando a la arena. Vamos entrando a la arena. Eso sí, el día de hoy hay mucha gente. Pero pues hay más desierto. Tiene uno mucho espacio para andar. Hay más arena que gente. Hay más arena y espacio que gente. Caminando y me ando para no hacer hoyos. Bueno, nosotros decidimos hacer nuestro primer hike aquí en los sand dunes, en las dunas, en la arena. Este paseo, si vas como a la cima más alta de arena, aproximadamente es un recorrido para llegar allá de dos millas. Pero puedes llegar hasta donde tú puedas. Eso sí, les recomendamos llevar mucha agua. De tres a cuatro botellitas por persona, dependiendo cuánto tiempo tú vayas a quedar allá adentro. Y algo de comer, unas manzanas o barritas energéticas. Y aquí estamos. Llegamos al pico más alto de las dunas desierto. Miren nomás, allá está nuestro carro. Estamos como a dos millas y media del carro, pero llegamos hasta acá donde se acaban las dunas y subimos a la más alta. ¡Yes! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Estamos en el pico más alto. Vamos a ir a dar la vuelta por allá para regresar. El regreso. El regreso. Pero vale la pena. ¡Wow! Es un... ¡Hermoso! Un sentimiento muy bonito estar por acá en contacto con la naturaleza. Así es. Este desierto tiene muchos ecosistemas. En algunos parece que estuvieras como en el desierto del Sahara. Y otros tiene como si estuvieras en otro planeta parece. Cuando vienes allá abajo, donde no hay nada donde ver, enséñalo Marci, como allá abajo, ahí has de cuenta como andas en la luna, en un otro planeta que no sabes si hay vida, si nada. Sí, sí.